En una entrevista, mire, escúcheme por favor, en otra entrevista, en otro canal yo les dije, nosotros como contribuyentes, por cada persona que se encuentra detenida, pagamos 750 mil pesos para alimentar ese zángano que está ahí. ¿Qué hace el zángano que llega ahí? Sigue practicando la delincuencia. No los educan, no los hacen trabajar. Les comenté que en otros países se pasaba, en China, en China cada individuo trabaja para su comida. En este país donde están las maras, la Mara 18 y todo eso que se nombra en Estados Unidos, el presidente, no le sé el nombre del presidente, los tiene cagados de hambre para poder enderezar a esa gente. Se tienen que ganar un puñado de arroz y no, no comenlo. No comen, y nosotros aquí los engordamos como chanchos. Nosotros, con la política que hay hoy en día, a esta gente la engordamos como chanchos. Salen desde adentro y de nuevo vuelven a pisar el palito. Es justo. Y el pobre carabinero, al pobre detenible, o al pobre gendarme... Sí. Washington, sin duda lo que usted está diciendo, uno no puede hacer un juicio a valor de sus declaraciones. Bueno, usted está hablando como papá, usted está hablando como un hombre a quien le asesinaron su hijo, un joven, dice usted, 16 años... Como ciudadano, como una persona... Sí. Como ciudadano, hija, como ciudadano. Y lo entendemos, lo entendemos así.